qué tal estáis cuadrilla qué tal estáis bueno ya va quedando menos y no queda casi nada antes de nada os quería mandar quería mandar un mensaje para esa gente que está en el 36% que no están suscritos al canal y ven los vídeos y llevo subiendo muchos vídeos desde que empezó el confinamiento a ti que no estás suscrito y los ves no te gusta nada dale a suscribirte y así te llegará un aviso cuando subo un vídeo y así me ayudas bueno sin más empezamos tercer vídeo de la sección llevo subiendo un montón de vídeos y ya no sé qué más hacer la idea es entretener y de eso se trata vale entonces esta vez me he ido a las seis bicis dobles de carbono un poquito más ya de presupuesto hasta los 3300 por ahí y por su lujo vale así que pues eso damos el salto y esperemos que os guste bueno pues empezamos con la primera bici doble en este caso cobre a cargo de la marca española bh y en concreto es el links 5 carbón 6.9 esta bicicleta tiene un precio de 2.959 euros lleva la tecnología split pivot lo que permite hacer actuar por separado en las tres fuerzas al hacer pedaleo frenado y suspensión el cuadro es un link 5 de carbón de carbono perdón con eje boss de 148 por 12 tanto delante como atrás el amortiguador también es fox en concreto es el modelo dps la horquilla es una fox 34 great team grip con 130 milímetros de 130 milímetros de recorrido ojo la dirección es integrada y la potencia es de 31 con 6 así como la inclinación que es más o menos 6 grados la transmisión corre a cargo de sgamb las manetas son las sgamb nx de 12 velocidades y la parte trasera es un arranje y sigue él en un c50 de 12 velocidades los discos de freno son los dos de 180 milímetros y lleva unas ruedas de la casa ph el modelo tlr 30 tú eres con 30 milímetros en el interior el siguiente es un prólogo capa rs y la tija es de 31 con 6 milímetros nos vamos al número 2 esta vez sin intermedio nos vamos directamente a la casa cañón y en concreto a la cañón espectral cf 7.0 una visita mente carbono con un peso de 13 con 8 kilos a un precio de 2.699 euros el cuadro es un cañón especial cf en carbono como bien se ha dicho en los ejes son ejes bosque de 12 por 148 milímetros el montaje del freno es un poco de 180 milímetros en ambos discos y el amortiguador es súper súper deluxe select plus la horquilla lleva la horquilla rock short la paix select de 166 milímetros cuidado de 166 que pasada y con un eje de 15 la transmisión corre a cargo de de es gran con el gx las vielas son truatis descendant d con un con un plato de 32 dientes y junto al pedalier es gran prescita las manetas de cambio de dos velocidades el gran gx y el modelo trigger y un casete de gx de 10 50 el nivel los frenos de discos con también escala con anclaje de discos de seis agujeros y las ruedas son las de t-slips el modelo en 1900 de aluminio y al no haber intermediarios pues es un pelín más barato número 3 subimos un peldaño subimos un pelín de precio y como no puede faltar nos vamos a orbea a ese verdín a ese verdín que tira mogollón en este caso hablamos de la orbea hoy modelo m 30 a un precio de 3.699 euros o todos estos precios están sacados de la casa oficial y luego ya imagino que no sé si en las tiendas tendrá sus descuentos o sus movidas para ello los digo los precios de casa orbea hoy es m 30 con un cuadro orbea hoy de carbón o m con eje post el amortiguador es un fox y line de 100 milímetros de recorrido con mando bloqueo en el manillar la horquilla es una fox 32 float s performance de 100 milímetros de recorrido con eje qr de 15% y mando en el bloqueo de manillas el plato simano slx es el modelo m 7100 de 32 dientes la dirección está integrada las manitas slx de simano son el modelo m 7100 y junto a los frenos simano mt 501 el piñón slx m 7100 7100 perdón con 10 51 en 12 velocidades el cambio es el simano xdl m 8100 shadow plus y las ruedas pues son también unas dt suis el modelo x 1900 de 25 milímetros y con eje de 15 por 110 la tija de sillín es una grey face de 31 con 6 y el sillín es un 6 italia es el x cross flow qué bonita es que ahorita es cuarta bicicleta esta vez nos vamos a la bici que me dejó fernando a su bicicleta que me tienen loco es una color en modelo wc thunder x t con un precio con un peso perdón de 11 con 50 de fábrica que si luego le quieres quitar algo le bajarás de peso a un precio de 3.990 euros con un color marfil precioso el cuadro es un es de carbono toray wc thunder la dirección está pérez con ejemplos de 148 x 12 el amortiguador trasero es un box of deluxe ultimate 165 barra 40 con 110 milímetros de recorrido la horquilla es un arroz o grima de 120 milímetros hay y con eje 15 post las manetas son las m 7100 de simano el modelo de serie x el cambio es un xd m 8100 de 12 velocidades y el piñón es un slx de 12 velocidades en 10 51 con un plato simano xd m 8100 en 34 dientes las ruedas son unas madres crossmax el sillín un selle san marco modelo soft tip la tija del sillín telescópica y la tija telescópica de 31 con 6 con mando remoto y la dirección es integrada tapeles vaya preciosidad de bicicleta se le ha podido probar y un lujo está con oro w rc thunder la quinta posición nos vamos a la marca me damos en concreto a la track 07 con un precio de 3590 dólares el cuadro es de carbono carbono box de 148 y 100 milímetros la horquilla es una fox el modelo step cast de 32 personas con 100 milímetros de recorrido el eje de 15 por 110 post y mando bloqueos de manillas el amortiguador trasero es un fox flow a élite con control remoto con 100 milímetros de recorrido también el juego de la dirección es la perez transmisión integrada y con cambio trasero es la miguel de 12 velocidades las manetas son el modelo gx de 12 velocidades el plato también es el estilo de 32 dientes y el piñón es la miguel es el 10 50 de 12 velocidades los frenos son los xt 8100 de simano y las ruedas unas mavis cross max 15 por 110 con ejemplos eso delante y detrás el 12 por 148 eje post también los bujes son también mami la tija de sillines de 31 con 6 milímetros y el sillín es un 6 italia x lr el modelo una bici muy muy guapo muy atractiva y por último nos vamos a la casa patrocinada por el señor hermira nos vamos a la casa mérida nos vamos al modelo one force y 700 una bici de 3390 euros con 14 kilos de peso el cuadro es un one forty light de 140 post el amortiguador es un rock short deluxe más bloqueo en el manillar la horquilla es la roxo revelación rc a ir con 150 milímetros de recorrido con la dirección taperez los frenos son unos simanos lx de 180 milímetros cada uno el cambio es el simano xd m 8100 shadow plus y los mandos son también simano modelo xd el pedalear es simano el bb 71 41 a 3 y con el sistema prefi las bielas simano son las sd x con un plato de 32 el cassette simano es el modelo m7100 con 10 51 en 12 velocidades los bujes delanteros son de 110 por 15 con los discos de freno center loop y 148 por 12 detrás con sistema 2 las ruedas son unas medida expert modelo tr 29 y la tija medida de 30 con 9 milímetros de diámetro bueno este vídeo ha dedicado a la gente que me ha pedido por correo como una pregunta o whatsapp que hiciese una de bicis doble con lo cual ahí la tenéis y quedará un último vídeo que hablará también de 6 bicicletas pero con una ayudita vale bueno que espero que os haya gustado este vídeo se hace con la intención de entretenernos un ratito y si aprendemos un poquito pues mira mejor es la única finalidad vale así que bueno si te gusta suscríbete compártelo y dale a like bueno vale esto ya a tu elección pero lo dicho me ayudará si te suscribes vale bueno un besito a todos cuidaros mucho y ya queda menos ya va quedando menos bueno chao